Jajajaja Ni son controla Esa no es la real de Meallo Esa no es la real de Meallo Baby mi cama te espera Me dijiste que estaba soltera Si a la verde te lo pongo donde quiera Tú me avisas y yo paso la frontera Si estas lejos de mi Dale baby Solo dime que si Estas dentro de ti Si estas lejos de mi Dale baby Dale baby Solo dime que si Estas dentro de ti Te fuiste pa'l jean y ese culo Ya no cabe en el tren Un flow infinito y sin fin Pasa como Evie Queen No hay perros de Medellín Toda mojadita como un delfín Esta saltera con su cartera Red y carretera pues esta pa' mi Me dice que si que la hago sentir Lo que nadie baby haya hecho sentir Me llama diciendo que quiere sexo No quiere calor Que no le haga el amor No ando expuesta pa' eso Soltando el proceso Lo pide complet Y me dice si yo De la cama te espera Me dijiste que estaba soltera Si a la verde te lo pongo donde quiera Tú me avisas y yo paso la frontera Yeah Si estas lejos de mi Dale baby Solo dime que si Estas dentro de ti Mi niño Me llamó mi gata que estaba con otra gata Las dos se pusieron sate y la rompí como piñata Tenía media de guaro y también un par de blones En una nota con una alegría pero sin botones Y me llamó Prendí un feeling pa' volar Esta nota no se pasa Como tú nuevito está igual Dice Yeah Ya fuiste pa' el gin Y ese culo ya no cabe en el train Un flow infinito y sin fin Basta como Ivy Queen Los JPR de Medellín Todas mojajitas como un delfín Si estas lejos de mi Dale baby Solo dime que si Estas dentro de ti For a seis Es for a seis Para mi Mi cuatro Mi cuatro Tres Con el cara Hasta la music Mi ninja Se van a arrear Maxi Music De Paloma Controla Motherfuckers Dímelo Barpas Dímelo Barpas Y el Fory Seven Super For a seis 47 baby El se va en área si el cano Ni se controla Yeah Dímelo barbas Fullestaz De París Pa' todo el país Ja ja